Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los grupos de autodefensa de Michoacán aceptaron iniciar con el desarme de sus integrantes. Luego de una reunión en Buenavista, Tomatlán, a la que asistió el comisionado de Michoacán, Alfredo Castillo, líderes de autodefensas acordaron entregar sus armas a más tardar el próximo 10 de mayo. Su vocero, José Manuel Mireles, detalló que serán las armas de uso exclusivo del ejército las que entreguen y que se definirá una lista con los nombres de las autodefensas que sí pueden portar este tipo de armamento. Todas las vamos a guardar nosotros. Vamos a entregar las armas esas que les digo, las que no podemos traer, son las que vamos a regresar. Va a haber un día oficial para entregar esas armas. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.